Estamos recibiendo una vez más al director de la UCEP, el doctor Carlos Funes, para poner en funcionamiento este laboratorio que ha recuperado la UCEP en esta propiedad de ellos, en la calle Intendente Morales, y donde se van a brindar servicios principalmente en materia de bioquímica a los afiliados. Bueno, lo explicarán los titulares de la obra social, pero es una buena inversión para el departamento y acercar una solución a muchos problemas que los afiliados obtienen, así que también agradecemos la visita de Carlos porque ha permitido conversar con muchos afiliados que le han presentado diferentes problemáticas que atraviesan. Recibí un grupo de afiliados y afiliadas de acá del departamento, y somos conscientes que siempre hay cosas por hacer y que hay necesidades a las cuales todavía no llegamos. Pero hacemos el esfuerzo, y quiero que lo sepan que lo hacemos desde un momento muy difícil que está atravesando el país, en una macroeconomía totalmente inestable, y nosotros sufrimos doblemente esa crisis, porque si ustedes ven alrededor mío, van a ver tecnología y van a ver reactivos, puntualmente porque estamos en el laboratorio. Todo eso se cotiza en dólares. Entonces, hoy atrevernos a hacer estos desafíos para mejorar la calidad de la atención es un doble esfuerzo el cual estamos haciendo. Puntualmente con este laboratorio lo que hacemos es poner en funcionamiento prácticamente sin límite de extracciones y con una complejidad importante para el análisis de esas muestras. Y aquella complejidad que es de alta complejidad, que no se va a analizar acá, hay una logística organizada para que lleguen esas muestras al departamento de Mendoza y sean analizadas en nuestro laboratorio central. Por lo tanto, el albearense y la albearense va a venir acá y va a tener cualquier tipo de resultados, ya sea que se analicen acá o se analicen en Mendoza. Pero aparte, para que la gente de las zonas alejadas no tenga que trasladarse, también vamos a hacer un esquema y una logística de extracciones tanto en Carmenza, en Bowen y en Real del Padre para que se hagan las extracciones en ese lugar y se analicen acá. Son 12.000 afiliados y afiliadas que tiene este departamento. No venimos a competir con el sector privado porque el sector privado también tiene que trabajar, funcionar y generar por el bien de este departamento. Tanto el sector privado como nosotros somos necesarios para atender esos 12.000 afiliados. Está prácticamente normalizado, estuvimos charlas recién, fue uno de los temas, fueron otros también en los cuales hemos comprometido en aquello que podamos tener solución traerla y en aquellos que no, decirle el por qué no. Con respecto a lo oncológico, por ejemplo, Alvear tiene 50 pacientes bajo tratamiento oncológico, hubo una demora en mayo, hubo un corte de la provisión por una cuestión administrativa y financiera, ya se solucionó, está solucionado, tenemos en cuenta y creo y estoy casi convencido que los 50 pacientes oncológicos de acá de Alvear tienen ya todo su tratamiento y no debería por qué cortarse de nuevo esta dinámica y esta cadena de la medicación.